Guillermo Ochoa pasa a la historia por ser el guardameta, en la historia del fútbol español, más goleado. Sí, bueno, en este caso para mí no es Ochoa, es el equipo, ¿no? Sí, de acuerdo contigo. Es imposible, esto pasa, son curiosidades del fútbol, una curiosidad del fútbol es, en la segunda división de Italia, el Pisa que lo dirige, si se acuerdan, Gattuso, es el técnico, se va al descenso, está en el último lugar y es el equipo que menos goles tiene en contra, nunca había sucedido, en el fútbol nunca se sabe, en este caso yo creo que Ochoa es imposible, patean entre 15 y 20 veces al arco, no hay arquero del mundo que pueda evitar, y especialmente en una liga tan competitiva con tan buenos delanteros.